Que el asma no te pare, es el lema del spot que han presentado el Instituto Mundifarma, SEPAR y SEAIC, con motivo de la celebración del Día Internacional del Asma. Bueno, se calcula que alrededor del 5% de población adulta, en España algo más de 2 millones de pacientes, y en niños, en torno al 10% de la población, padece asma. Ese asma en niños puede ir desapareciendo a medida que van creciendo, pero bueno, actualmente la cifra que se baraja es en torno a un 10% de niños. Realizada con el objetivo de transmitir un mensaje de concienciación social, la campaña ha contado un año más con la colaboración de personajes de relevancia pública. El periodista Roberto Arce, la actriz Carmen Machi, la presentadora Paloma Lago y los deportistas David Meca y Fonsi Nieto han prestado su imagen y su voz para compartir su experiencia como pacientes de esta enfermedad. Desde muy pequeñito, la verdad es que he convivido con él prácticamente desde que tengo uso de razón y he estado compitiendo en un campeonato del mundo durante 15 años, por lo tanto, a mí personalmente no me ha afectado absolutamente nada. Desde bien pequeñito lo padecía y ya los doctores y mis padres me obligaron a nadar. Yo no quería y no quería que haya día que me llevan a la piscina, pero hoy sí les tengo que dar las gracias porque, bueno, por ellos pues yo creo que ha mejorado mi cuerpo y por supuesto que el asma no te puede parar, ese es el mensaje que queremos dar. Cuando no sabía que tenía asma, mi calidad de vida no era buena, no estaba con la vitalidad que yo acostumbro, no podía hacer deporte como a mí me gusta, me cansaba y desde que sé que tengo asma mi vida ha cambiado completamente a mejor. En contra de los prejuicios que tiene mucha gente, el asma no tiene por qué condicionar la vida de ningún paciente si se conoce bien la enfermedad y si se trata con la ayuda de los especialistas. En la opinión pública pues hay muchas dudas con la enfermedad, todavía vemos que las tasas de personas que no están diagnosticadas son muy altas, siempre atribuyen los síntomas a otras molestias, les dan otras explicaciones que no son las de la enfermedad y esto lleva a retraso diagnóstico que vemos. Los protagonistas del spot lo tienen claro y son portavoces de un mensaje positivo. ¡Que el asma no te pare!